Te explico por qué, aparte de haber realizado el sueño de jugar en Italia Yo llego supuestamente a sustituir a Pirlo, Pirlo se va para el Inter con Chirillo, el defensor Y todo el mundo dice, no, incluso cuando yo llego, no creen que llego al primer equipo Porque llego con un cuerpo así, flaquinío, un poquito peludito, de Honduras, vestido sencillo Entonces pensaban que ya tenía 21 años yo, pensaban que yo venía a las reservas Entonces les dije, no, yo vengo al primer equipo No, 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 te equivocaste Camerino y todo Hasta un arrendino me dijo, te equivocaste Camerino, me dijo, ahí ya quedan las reservas No, loco, les digo, yo vengo acá al primer equipo ¿Cómo vas a venir vos al primer equipo con este físico? me dijo él Y le dijo al pelotudo ese, le dije, ¿ya no te viste al espejo vos? le digo Y todo, papi, le digo, si vas conmigo acá El primer día, el primer día Aquí, 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 yo le dije, aquí, aquí Llegando o llegando el primer día Sí, llegando el primer día hermano, me presenté a la regina y todo Y me siento así, así como estamos aquí, tengo el portero, tengo a Perisoli acá de la Roma Besito, tengo a Chicho Costa, el capitán Y me quedan viendo, ahí me dice Y me dieron cómo hablarme porque pensaban que era brasileño, colombiano o qué sé yo Y todo el día, hola, 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 buenas tardes Soy, soy Julio César de León, vengo de Honduras Soy Julio César de León, vengo de Honduras, yo le voy a hablar de Honduras Y así, ante todo, no me presenté así, después me siento, me estoy cambiando Y me toca Perisoli, me dice Y todo, bueno, ya traduzco en español Y me dice, aquí no tienes que cambiarte acá Me dice, la reserva queda en el Camerino No, le digo El primer equipo, yo vengo al primer equipo No, no, el de la reserva está allá, me dice Y me dice el capitán No, no, el de la reserva está allá, me dice Entonces yo me levanto hasta Pero de Tancur afuera Y lo llamo, y le digo Porque no había la traductora Le digo, Pablo, le digo Decirle que vengo al primer equipo El entrenador estaba entrando En el portón de la entrada para el Camerino Perdón, entonces Pablo lo para y le dice Profe, él es el hondureño que viene a su equipo Ah, sí, el que viene a las reservas Ah, dígale que se va a cambiar allá No, 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 él viene al primer equipo Y me quedo viendo de pie a cabeza Ah, bueno, bueno, está bien que se cambie, que se cambie Pero después lo mandamos a las reservas Y gracias al Señor se da que ese día había colectivo, hermano Ah Ese día había colectivo, qué espectáculo Ok, ¿y te metieron? Me meten con los suplentes Y todos animales grandes, hermano Un 90, un 95 Y lo bueno que yo quedo viendo A Pedrito Un lateral derecho La misma altura mía, digo Uy, por lo menos con este tengo el consuelo, digo yo Sí, porque todos animales, hermano Bogdani Que el otro Saboldi No, hermano, son animales adelante Y en la media Me metí con los suplentes Y los suplentes nunca le habían ganado a los titulares, hermano Siempre 3 a 4 a 0 Siempre terminaba así Porque le pregunté Al argentino, ¿verdad? Porque el argentino estaba jugando en medio con tensión Me decía Loco ¿Cuál es tu característica principal? Le pregunté yo No, mirá Mirá, mirá Che Me dice Yo Yo soy de pelotas largas ¿Viste? Entonces A mí me dice Me la debo nadie Te la coloco Le coloco la bocha Ahí no le pasa nada Bueno, está tranquilo Yo dije Mira, hermano Le digo Voy de volante derecho Le digo Porque yo de solito vengo a jugar de media punta Le digo En México En Uruguay Y todo Pero voy de volante derecho Entonces Me tiro a la orilla Le digo Y para el centro Tirármela Le digo Al pie Y si hacen el oxay Hago La diagonal Me meto para adentro Y entre líneas Le digo A la espalda No te preocupes Puedo tirarla Yo llego No pasa nada Pero tirármela Precisa, hermano Me tiro una bala Tampoco le digo Ok, no pasa nada Yo te tiro mucha pared Loco Yo cuando voy Vengo Le digo Y cuando vengo Voy Te lo estoy repitiendo Le digo Es un movimiento Que no sé si los hacen Le digo Así que Y conmigo le digo Tiene la cortita Que yo soy muy mañoso Le digo Te la escondo mucho Está bien Está bien Está bien Está bien Y todo Bueno Empezamos a jugar Pa, pa Estamos perdiendo un acero Yo estoy leyendo ¿No? Como juega El Pedrito El lateral Porque daba la pelota Hacia el centro O sea la diagonal Muy, muy, muy Veloz Y muy dinámico Entonces me gustó Lo empezamos a agarrar bien Solo nosotros lo tocábamos Entonces había Había más de 600 800 personas Ahí viendo el entrenamiento Y lo que Hermano Me va a tocar una pelota Pum, pum Centro En diagonal En el rezago Para atrás Le dejado ir una bala Y todo Al ángulo Pum Una a uno Después Tiro libre Lo quería hacer de Rentino Y le dije Y le dije loco Eh Me la dejás Le digo Y le puedes pegar Me dijo Bueno Yo voy a intentar Le digo Voy a intentar No pasa nada Pum La deja de 30 metros Al ángulo Tenés Así Y después me dejan otra De 35 metros Y todo el mundo Me queda viendo ¿No? Porque me puse Derecho, derecho Derecho Me colocaron una barrera Acá Ves Y yo acá De tres dedos Hermano Pum Golazo Si Estabas hablando De tres goles En el primer entreno Tres goles En el primer entreno Hermano Y no te paraba nadie No me paraba nadie Me agarraban a patadas Me levantaba hermano Es más Me tiraban codazos De todo Le hice el tonto Dos veces Al subcapitán Y no te agarró Me decía de todo De todo Me decía en dialecto De todo Me decía Y yo no le paraba Porque no entendía Un carajo el dialecto Lo que me estaba diciendo Tampoco italiano No al final hermano Le he hecho la del tonto A Perizzoli Y Perizzoli Me quiere perseguir Y el defensor Lo agarró Pero para agredirte Me quería agarrar La trompada Cabrón Me quería agarrar La trompada El día que llegaste Si Si Que mincafai Decía Oh He gasto Fai Más pensé De ser un fenómeno Así Que decía ¿Qué carajo haces? Decía ¿Qué pensás? Que soy un fenómeno Así Así Yo Ahí sí Ahí se lo entendí Y todo No, no El fenómeno no soy Le digo Yo vengo de Honduras Papi Le digo Vengo de Honduras Sí Así que Hay que salvarla Tranquila papi Le digo Tranquilo Tranquilo Ya llevas cuatro Le digo Cuatro te he metido Sí Los demás se reían Cabrón Y el día siguiente Ya estabas ya No, no Ese día Venían y me saludaron Todos vinieron a saludarme después Ya me había ganado el respeto Sabes Y todo ¿En cuándo? En media hora En una hora papi Me había ganado el respeto Y la gente afuera Esperándome Para saludarme Sí Y decían Decían ¿Hai visto? ¿Hai visto? Los hondureños Fortísimo Los hondureños Los hondureños Fortísimo Y todo el mundo Preguntaba ¿No? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Vienes de Honduras Honduras decían Ah, sí Que en África Decían Y todo Porque yo escuchaba Sabes Y todo Porque la gente Hay mucha gente Ignorante de geografía Hermano Que es un desastre Imagínate que decían Que estamos a la par De Jamaica Cabrón Sí O pegada a Venezuela Yo les decía No, somos Centroamérica Les decía Centroamérica Todavía le daba la señal De Centroamérica Estamos abajo de México Le digo Ahí, Guatemala Pero cuando llegaste Igual Rambo Este Aparte de ser Buen jugador También te consideraba Un mulato guapo Ah, no, no Claro, papi Las leñas estaban ahí Y todo Y todo Chao, león Chao, velo Y todo Ah, ya me gustó Esa palabrita Decía yo Sí Oye